Aplausos 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 Comienzan los besos A ser un intento La luna más grande que ayer Se muden mis manos A cada momento Reencuentro una flor Eres tú Te siento tan cerca Me siento tan dentro Te miro en un rayo De luz Tú y yo La flor y la flor La flor y yo El ruido de una flor Y la flor y yo Como cintador Rular Tú y yo El sol ha nacido Ya tú y yo El sol viene entrando Deslizas tus pasos Y el día se queda Testigo de lo que pasó Después tu sonrisa Mirando el espejo Recuerdas tu primer amor Es una aventura Rosar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas Tirado en el suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo Tú y yo La flor y la flor Y yo Y yo Y yo Y el nido De un arreglado Y yo Y yo Una simple formula Es una aventura Es una aventura Rosar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas Tirado en el suelo Un verso que hiciste de mí Un verso que hiciste de mí sollte auch Solamento É amor É, solo tú Solo tú Na-ra-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Solamento É amor É, solo tú ¡Suscríbete al canal!